Música Bien, continuamos en Dinámica Informativa, segundo bloque y recibimos ya en este espacio segmento de visitas a Jorge Godoy, el ex concejal de la capital, concejal loquista de la capital, le damos la bienvenida a Jorge, que tal, muy buenas tardes, buenas noches. Un programa muy ameno que la verdad nos gusta, toda la familia lo ve, así que... Bueno, muchas gracias, muchas gracias Jorge, gracias por visitarnos. Pero para hablar sobre un proyecto personal que ha sido aprobado en el Consejo de Capital por el Día de la Mujer Capitalina. Sí, el proyecto lo presenté el año pasado porque es de mi autoría y fue tratado sobre tabla, porque fue justamente el 8 de abril, el día que lo presenté, lo acordé con los bloques, o sea, establecimos un preacuerdo antes de llegar a la sesión y la verdad que pudimos instaurar el Día de la Mujer de la Ciudad de San Juan. O sea que todos los 8 de abril la mujer tiene la posibilidad de celebrar, porque la verdad que se puede celebrar algo que fue una conquista que hizo, fue noticia en todo el mundo, fue noticia porque en aquellos años, en 1928, cuando fue que votó la mujer el 8 de abril de 1928, votó en San Juan, antes que todos los países de Latinoamérica, antes que en todos los países centrales de Europa. O sea que también, por supuesto, fuimos pioneros en nuestro país de poder emitir el voto. Las mujeres sanjuaninas, en aquel entonces, para tomar dimensión de lo que significaba, la mujer era indocumentada. O sea que tuvo que haber un proceso de registro civil para poder documentar a las mujeres. O sea, la verdad que hechos que todavía nos llaman la atención, que la sociedad ha sido muy dura con el género, por eso también entendemos las luchas estas que se provocan a través de reclamando los derechos. Bueno, y esto es una forma también de expresar que San Juan ha sido pionera en esto, y es también defender nuestra historia, porque la verdad que San Juan tiene una historia muy rica en lo que significan derechos, y más allá de que el orgullo que uno siente, porque ha sido nuestro partido el que las impulsó, también sería muy egoísta dejarlo como un festejo únicamente partidario. La verdad que es un logro de toda la mujer de San Juan, y también sueño con que se instaure algún día en la provincia toda de San Juan, que a través de la Cámara de Diputados, la cual ha hecho llegar este proyecto para que sea instaurado. Porque yo siempre digo que si esto hubiera sucedido en Buenos Aires, seguramente esta sería una fecha calendario histórica, y que la tendremos que estar recordando todos los años. Y llama la atención que, por ejemplo, acá en San Juan haya muchas personas que no tienen conocimiento de que la mujer fue pionera en el voto, que fue pionera en muchos derechos, inclusive en aquellos entonces la mujer no podía ocupar cargo en el Estado, o sea, estaba vedada de poder hacerlo, y a través de la Constitución de 1927, que fue la Constitución anterior al año que votó, se permitieron estos derechos, se permitió que la mujer pueda emitir su voto, pueda expresarse políticamente, y también pueda ser elegida políticamente. Entonces, eso hace también que nosotros los sanjuaninos tenemos la primera mujer legisladora de Latinoamérica, que es Emara Costa. Así que la verdad que todo esto que uno lo valora como, no solo como partidario desde el partido que lo creó, que fue el partido bloquista, sino también como sanjuanino. Y la verdad que uno siente un gran orgullo de poder haber conseguido todas estas conquistas, y me parece que estaría bueno que empecemos a hondar en nuestra historia, de nuestro territorio, porque la verdad que es muy rica, como decía, y realmente va a llamar la atención muchísimo. Yo la verdad que, como decía, si hubiese sido en Buenos Aires sería una fecha, y si hubiera sido seguramente en Estados Unidos sería una película de Hollywood, todo lo que sucedió acá, todos los derechos que se consiguieron. Sí, porque en ese momento era impensado en realidad. Era impensado, sí, era un momento totalmente distinto a los de hoy, lo que hoy día nos parece algo normal. Inclusive en aquella constitución de 1927 se dieron los derechos al trabajador, las ocho horas laborales. En aquel momento un trabajador llegaba a trabajar a la hora que le decía el patrón, y no se podía ir hasta que el patrón no le daba el ok, y a lo mejor lo tenía desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, y le pagaba lo que quería. O sea, era voluntad. En aquel tiempo no se podía preguntarle al patrón cuánto le iba a pagar. El patrón después a voluntad le pagaba. Entonces, cosas que han pasado casi en un estado de esclavitud, por así decirlo, y bueno, vinieron la constitución de 1927 a reflejar estos derechos. Y entre ellos lo que hoy día estamos, lo que hoy día me convoca acá, que es el derecho a la mujer, y por eso que hoy día se puede decir las capitalinas que tienen su día, que es el 8 de abril, el Día de la Mujer de la Ciudad de San Juan. Bien, Jorge, bien usted lo decía, si hubiese sido en Buenos Aires sería una fecha calendario, conmemorante todos los años, bueno, se va a empezar a conmemorar acá en capital a partir de mañana. ¿Y por qué no expandirse al resto de los departamentos y a toda la provincia? Sí, en este caso yo no puedo hacerlo porque soy un legislador. Claro, no, bueno, pero la idea por lo menos que se pueda expandir. La idea la he transmitido, como decía, o sea, la hice llegar a la Cámara de Diputados, a uno de los diputados, a ver si prende la idea y ellos pueden sacar un proyecto para que puedan gozar todas las mujeres de un día, que la verdad que es, como decía, establecer un hecho de justicia en nuestra historia sanjuanina. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo se va a celebrar entonces mañana con este día? Y bueno, la ordenanza dice, tiene un articulado, en su primer artículo dice que, bueno, que a partir de la fecha que quedó instaurada la ordenanza, que fue el año pasado, que sin duda pasó por todos los procesos administrativos que debe ser. Nosotros la votamos, como dije, fue por unanimidad, después fue al Ejecutivo para agarrar, instaurarla a través del decreto, se comunicó a todos los lugares que dependen del Ejecutivo y lo que dice la ordenanza es que cada año, a propuesta del Consejo Deliberante, de sus miembros del Consejo Deliberante y de la Presidencia, se deben elegir mujeres, y así también el Ejecutivo, deben elegir mujeres que se hayan destacado dentro del ámbito para reconocerlas el día 8 de abril y que debe estar este día instaurado dentro del protocolo de los actos municipales. ¿Tienen algo preparado ya para mañana? ¿Quizás el reconocimiento de algunas chicas? Debo decir que hasta el momento estamos retrasados, yo no he recibido de protocolo la posibilidad de algún evento, no me cabe todavía el conocimiento de poder decirle eso, sin duda entiendo que debería ser así para dar cumplimiento a esta ordenanza, que es la 13.302, y bueno, y si no, trabajaremos duro para que el año que viene se haga un evento... Que vaya creciendo año a año. Año a año, que es la idea, como manifestado, o sea, y que esto lo que persigue es justamente que esté en la memoria de cada sanjuanino, que sepamos que el 8 de abril fue el día que se le concedieron estos derechos a la mujer. Sí, que no pase desapercibido. Que no pase desapercibido, que son la verdad conquistas históricas y que se deben valorar de esta forma. Exactamente, así que bueno, queda ya entonces en la mente de todos los capitalinos a partir del 8 de abril, el día de la mujer capitalina, y esto bueno, esperando que, por qué no, expandirse al resto de los departamentos para conmemorar ese gran hecho histórico que es el voto femenino. Sí, sí, sin duda, nosotros como partido debemos manifestar también y saludar a las mujeres del partido bloquista que ya lo tienen incorporado, nosotros las mujeres del partido bloquista mañana inclusive se ha sido un acto celebrando este 8 de abril, porque ya bueno, nosotros le decíamos el día de la mujer bloquista, pero en mi parecer me parecía algo que sería mezquino si no lo convocábamos a todas, porque la verdad que en aquel momento no solo se convocaron a votar a las mujeres que pertenecían al bloquismo, sino a las mujeres en su conjunto. Exactamente, bien. Lo cambio un poquito de tema, Jorge, notemos que estamos hablando de bloquismo del ámbito político, ¿por qué no? Todavía falta mucho para las elecciones en la provincia de San Juan, pero ya empiezan a armarse algunos frentes, empiezan a armarse algunas intenciones, por lo menos. El bloquismo, la intención es mantenerse todavía en el frente de todos, presentar lista propia, como fue en algún momento la idea de Luis Ruedas o el presidente. Yo debo decir que, bueno, no me toca hacer la conducción del partido, sí soy integrante del comité central, pero yo vengo manifestando, o sea, hace muchos años la necesidad de que el bloquismo tenga ese protagonismo que debe tener en la sociedad, ya que es un partido que tiene 104 años de historia, de los cuales hace un ratito estábamos haciendo referencia, y también porque el partido bloquista ha gobernado muchas veces la provincia exitosamente, tiene cuerpos técnicos muy preparados, tiene gente que la verdad ha ofrecido un gran servicio a la provincia y que no puede verse alejada de ser una opción, de que el elector pueda elegir a candidatos bloquistas, así que yo vengo, soy un impulsor de esto también, o sea, si la conducción, si todos nos podemos de acuerdo, sin duda que me parece que debemos llevar una propuesta con ese espíritu de un partido que sin duda que es un partido independiente, que integra un frente, pero que es un partido independiente con una historia y una personalidad fuerte dentro de esa misma historia. Bien, o sea, la idea es ir creciendo nuevamente como partido y retomar lo que fue en aquel momento el bloquismo. Hay que ordenarse quizás en algunos departamentos, en Capital, ¿tiene la fuerza como para hacer presentar una lista? Bueno, Capital siempre ha sido muy afecta al bloquismo, debo manifestar que la última vez que presentó el bloquismo candidato a intendente ganamos las elecciones, que fue con el doctor Enrique Conti, o sea, la verdad después no ha presentado el bloquismo una alternativa electoral, hemos ido dentro del frente apoyando otros candidatos que estaban dentro del frente de todos. Yo entiendo que el bloquismo sin duda conserva ese gran electorado que tiene, de hecho nosotros, o sea, los apellidos más históricos son capitalinos, así que familias grandes que sin duda representan mucho a nuestro partido, ex funcionarios y todo lo demás que habitan en nuestra capital, así que la verdad y todos los gobiernos han sido muy exitosos, o sea, actualmente todavía los capitalinos recuerdan con mucho cariño el gobierno de Javier Caselle, por ejemplo, y entonces esas cosas la verdad que nos dan aliento como para decir que nosotros tenemos un importante caudal dentro de Capital que no lo debemos desperdiciar, que debemos acudir y darle la posibilidad de que nos encuentre siendo protagonistas. Bien, bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar Jorge de aquí a un año, todavía nos queda tiempo, hay tiempo, pero las fechas se acortan. Sí, sin duda que día a día se van acortando y uno es consciente de eso, por lo tanto está trabajando duramente, o sea, todos los que estamos en esta actividad política entendemos cuáles son los tiempos, sabemos que nuestro mayor capital es lo que desarrollemos, a lo que nos toca tener un cargo, en el caso mío, un cargo de haber sido elegido para desarrollar una función, hacerlo de lo mejor posible y también dentro del ámbito político trabajar duramente estando cerca de quienes nos han dado la posibilidad de estar hoy día en el sillón que representamos esta banca bloquista. Bien, bueno Jorge, muchas gracias entonces por la visita, por comentarnos obviamente lo del Día de la Mujer de Capital y hablar también un poquito de política. Bueno, y le agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias. Bien, pasaba entonces Jorge Godoy, concejal de la capital por el sector bloquista y nosotros no...